Os queremos comentar en primer lugar que se van a comenzar las reparaciones del pavimento del acceso a la localidad de Carracedo de Compludo y de Palacios de Compludo por un valor de 39.000 euros que comenzarán con toda seguridad a lo largo de esta semana. Son dos obras de urgencia que hemos tenido que llevar a cabo mediante una memoria valorada que tenemos aquí y cuyo único fin es dar la máxima seguridad, sobre todo de cara al invierno, a los habitantes de estas localidades. Son unas viejas demandas que hemos tenido que acometer de urgencia. Y bueno, desde aquí dar las gracias al alcalde de Ponferrada por su implicación directa porque es verdad que venimos arrastrando este problema desde hace demasiados años sin que se acabe de dar una solución definitiva. De igual modo ya quiero reivindicar aquí que las cuatro localidades de Compludo como son Espinoso, Palacios, Carracedo y el propio Compludo pertenecen al municipio de Ponferrada porque hasta hace unos años parecían localidades donde prácticamente no se ejecutaba ninguna inversión exceptuando el caso de Espinoso de Compludo. Y hemos tenido que realizar esta obra con urgencia igual que esperamos con la misma urgencia y parece ser que va a ser así que la Diputación comience por fin el arreglo del kilómetro y pico que hay desde la realidad de Compludo hasta Compludo. De igual manera tenemos que anunciar que después de muchas gestiones por fin se ha tenido en cuenta por parte de la Diputación el arreglo de un tramo de carretera que venía suponiendo un problema importante entre San Cristóbal y El Morredero. Con las obras del Alto de la Cruz es verdad que por esa carretera discurrieron muchas toneladas de materiales, de camiones y de maquinaria y se hacía urgente una reparación de ese firme, ha salido a información pública por el valor de 487.000 euros. Desde aquí le damos las gracias a la Diputación por haber tenido en cuenta el arreglo de este tramo sin olvidarnos de las biondas de seguridad del trazado desde Salas de los Barrios hacia San Cristóbal que también hemos pedido de manera reiterada y esperemos que cuanto antes salga adelante también esa obra. Y luego por otro lado hemos informado también en la comisión de que estamos a punto o en las próximas semanas recibiremos la mini pala de medio rural valorada en 98.000 euros. Aquí la tenemos, la marca es Takeuchi, tiene tres cazos y un martillo picador. Es una mini pala que tiene autonomía de movimiento porque tiene, en este caso, cadenas y, bueno, pues para grandes distancias tiene que ser remolcada en otro vehículo, ¿no? Que también está previsto que adquiramos en breve. Va a ser un antes y un después en lo que es el tratamiento de los caminos, lo que son las pequeñas obras que venimos realizando desde la brigada, lo que son la reparación de cunetas, de socavones y de trabajos, bueno, pues que vamos a poder hacerlos ya de una manera autónoma y con una disponibilidad prácticamente de todo el año, ¿no? Con lo cual para nosotros pues es otra máquina más que sumamos ya al conocido tractor de desbroces del medio rural a un camión para llevar todo tipo de materiales que también tenemos a disposición de esta brigada. Y luego, bueno, pues por otro lado hay tres obras ya menores que, bueno, pues están próximas a concluir o iniciarse, ¿no? Las famosas rejillas y entubado en San Esteban de Valdueza, lo concluiremos en una semana. Repararemos, había sido una petición que había hecho el Partido Popular sobre, en este caso, el campo de fútbol de Dehesas que había sufrido pues un problema por el efecto del viento y se habían derrumbado los tubos de las mallas que protegen las porterías. Bueno, pues ya estamos en ello, ya se ha adquirido el material y, bueno, pues se colocará en las próximas semanas. Y luego, por otro lado, se van a hacer unas obras de reparación en la escuela de Espinoso de Compludo. Desde aquí les damos las gracias a la propia Asociación del Pueblo. Igual que se hicieron unas obras de reparación de una de las fuentes en San Lorenzo. Y le damos las gracias a la Junta Vecinal de San Lorenzo. El Ayuntamiento de Ponferrada, en los próximos meses, ya está confirmada la recepción de una subvención por valor de 100.000 euros de la Junta de Castilla y León al propio Ayuntamiento de Ponferrada para acometer el cableado de línea eléctrica hacia, en este caso, la torreta de 4G que se está instalando ahora mismo en la localidad de Peñalba, que va a dar cobertura telefónica a Peñalba de Santiago con casi total seguridad a Montes, buena parte de la Tebaida Berciana con el Valle de Loza la subida a Peñalba y el Valle del Silencio, el Valle de Frigueras. Y que, bueno, pues la obra va a llevar su tiempo realizarla. Aunque recibamos la orden de la subvención, recibiremos esa subvención de aquí a final de año y el periodo de ejecución, lo que comentan los técnicos, es que va a variar, lógicamente, entre la primavera y el verano del próximo año para entrar ya en pleno servicio a estas instalaciones que yo califico de históricas. O sea, por fin hemos conseguido solución a un problema que llevábamos arrastrando décadas en una parte sensible e importante del Bierzo, como es nuestra histórica Tebaida Berciana o una parte importante de nuestra histórica Tebaida Berciana. Vamos, por fin, a sacar a licitación el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de los Barrios de Salas. La primera fase, que va a ser de avance, se va a realizar durante los tres próximos meses, después de que salga a licitación. La licitación va a ser inminente. La segunda fase, documento para aprobación inicial, cuatro meses. Esta fase ya está contemplada en el año próximo, en el año 2021. Tercera fase, análisis, información pública y propuesta, con relación a las alegaciones formuladas durante el periodo de información pública, tres meses. Y la cuarta fase, que es la final, ya a finales del año 2021, documento para la aprobación definitiva, cuatro meses. Dar las gracias a la nueva arquitecta y a la sección técnica, Noemí Vicente Martín, por lo que quiero además hacer público, por el esfuerzo que ha realizado para poder sacar adelante toda esta memoria justificativa en un plazo mínimo. Lo ha hecho incluso en algunos días de descanso y me consta. Y desde aquí se lo quiero agradecer públicamente, porque con este problema que hemos tenido del estado de alarma, del COVID-19 y demás, pues muchos expedientes y muchas cuestiones se han retrasado y, lógicamente, no podíamos perder la oportunidad de perder lo que puede suponer este plan especial para el conjunto histórico de estos tres pueblos. Es, vuelvo a repetir, una herramienta que ponemos al servicio de los ciudadanos, que el Ayuntamiento de Ponferrada va a tener también a su servicio, que al menos tiene dos particularidades importantísimas. En primer lugar, cualquier tipo de cuestión técnica no va a pasar directamente por patrimonio, sino que ya se va a poder hacer desde el propio Ayuntamiento de Ponferrada, acortando muchísimo los plazos y, por supuesto, facilitando también mucho al propietario o al vecino de los inmuebles en estas localidades todas las gestiones. Y, en segundo lugar, y no menos importante, abre la posibilidad a futuro de poder pedir un área de rehabilitación integral, es decir, financiación para que los vecinos de estos pueblos puedan tener algún tipo de ayuda para rehabilitar todas estas casas, que, como bien sabéis, es cuantioso el dinero que hay que muchas veces poner encima de la mesa y muchos particulares no pueden hacerlo. Sin una línea de ayudas clara en este tipo de pueblos, que tienen un patrimonio histórico importantísimo, lo que tenemos que ver, por desgracia, es cómo muchos de esas casas emblemáticas, de esos pequeños palacios, de esas casonas, se arruinan y, al final, acaban siendo, desgraciadamente, voy a hablar de redundancia, un expediente de ruina. Y eso es lo que queremos evitar. Creemos que hemos puesto el primer paso importantísimo para relanzar este bien de interés cultural que, desde el año 2015, goza de esa protección y de esa peculiaridad de los barrios de Salas, de los tres pueblos, de Lombillo, de Salas y de Villar. Y queda, claro que sí, muchísimo trabajo por hacer en estas localidades. Tienen muchas cuestiones del día a día que iremos afrontando, pero no cabe ninguna duda que, después de muchos años, por fin, vamos a poder sacar este plan especial. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Conchi de Vega, porque también quiere hablar del otro importante plan especial, en este caso, que es el del Camino de Santiago. Sí, hay dos planes especiales en este municipio. Uno es el del conjunto de estos tres pueblos y el otro, bueno, ya estamos hablando de otras dimensiones, evidentemente, que es el del Camino de Santiago. Este año, en los presupuestos del 2020, había una asignación presupuestaria para iniciar, para hacer la redacción de ese plan de protección, pero, evidentemente, eso es una pequeña parte del trabajo que ahora, de esta nueva fase que se ha abierto a este nuevo reto que tenemos hacia nosotros, porque ha habido una convocatoria de ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados patrimonio mundial del Ministerio de Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Poncerrada, ha presentado un proyecto de gestión para el trazado del Camino de Santiago, a su paso por el municipio de Poncerrada. Ese proyecto de gestión del trazado del Camino francés tiene una serie de acciones, de propuestas, dentro de las que se engloba el diseño y la redacción de ese plan especial de protección del camino, pero también la implementación de soluciones tecnológicas que puedan permitir mejorar la señalización del camino y la vinculación que tiene con la dinamización del turismo, de ahí el que yo también esté haciendo los partícipes desde el área de cultura y turismo, tiene evidentes repercusiones para la dinamización del turismo y de la cultura. Y, bueno, pues este proyecto se presentó a estas ayudas para proyectos de bienes declarados patrimonio mundial en concurrencia competitiva, pero tenemos la esperanza de que ya pasada una primera fase en la que este proyecto se ha pasado esa primera criba, pues pueda realmente hacerse realidad con las consecuencias que ello tiene, pues como ya sabéis todos, para nuestro Camino de Santiago, que no solamente es un motor turístico, sino también es cultural, económico, y, bueno, y evidentemente que lleva la implicación de muchas áreas, no solamente los que estamos aquí presentes, sino que está también implicado el área de desarrollo, el área de territorios inteligentes, y es un gran proyecto para el ayuntamiento, que sin la posibilidad de que esta subvención se consiga, pues sería muy difícil de poder llevar a cabo con medios municipales.